Música Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero saludar el ingreso hasta nuestro equipo, hasta nuestro programa, como parte de los auspiciadores de este programa de la empresa Altis. Así que saludamos el ingreso en el día de hoy. Ustedes lo habrán notado gracias a todas las empresas e instituciones que apoyan este contenido. Hemos estado pensando en más y mejores contenidos para poder transmitir mejor cada día un programa de calidad. Eso es lo que estamos haciendo. De hecho, esta familia va creciendo poco a poco en términos de producción, de poder tener una mirada un poco más allá de las fronteras de nuestro territorio, en la ciudad. Así que, bienvenido, Altis. Vamos a pasar a Santiago. Indira Vázquez está desde muy tempranito. Indira Vázquez es una periodista de investigación muy dinámica, que siempre está pendiente de lo que ocurre. Indira, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que te encuentras a esta hora de la mañana en el Palacio de Justicia de Santiago. Cuéntanos, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith. Buenos días a todos aquellos que están en la cosa como esta. Hasta ahora, si te das cuenta, me voy moviendo. En el Palacio de Justicia salimos un momento para iniciar la transmisión con mayor calidad, porque dentro hay muchos niveles de precariedad. Así es, porque eso es lo que pasa. Están diciendo que hay medidas restrictivas. Tú misma lo publicabas hace un momento en tu cuenta. ¿Qué es lo que está pasando en ese entorno? Si nos puedes hablar y mostrar. Hasta viernes, los periodistas podían estar justo en las afueras de la sala de audiencia. Sin embargo, hoy se ha marcado un cerco desde donde los periodistas no pueden pasar. Esto alegan que es para resguardar la parte privada del proceso. Es decir, que los imputados tengan derecho a la defensa sin que necesariamente los medios de comunicación sepan lo que se está discutiendo allí, sino hasta que los abogados decidan explicarnos qué es lo que está sucediendo. La audiencia comenzó a pasar a las diez de la mañana, a las diez y media más o menos. Inició la audiencia en el día de hoy. También tengo algunos datos curiosos que contar en torno a esta audiencia. Por ejemplo, de los veinticinco imputados de la llamada Operación Falcón, nadie tiene defensa pública. Todos los imputados han contratado defensa privada. Y estas defensas privadas van desde prominentes abogados, como el licenciado Francisco Hernández, quien participó en el casto banínte, que es un abogado muy deputado de aquí de Santiago, hasta el ex juez, apellido Valbuena, de Puerto Plata, que también representa una de las partes. También, te puedo decir que otro de los elementos curiosos es que aquí, la mayoría de los imputados tienen tres, tres abogados. Se permite hasta tres defensas y la mayoría de los imputados en esta red tienen hasta tres defensas. Entonces, son un poco los que tienen dos. Y hay apenas doce miembros del Ministerio Público que son los que están litigando en este proceso contra más de cuarenta abogados. Y dirá, ¿quiénes integran el tribunal? ¿Puedes decirnos cuántos jueces van a conocer esta medida? ¿Es solo una? ¿Va a haber ustedes ahora? ¿Solo una magistrada? Porque recordemos que es una medida de cohesión. Hay que ver con ustedes cómo está. La parte... Miren, miren lo que le planteaba a Chile. Miren, hasta dónde pueden llegar los periodistas. Los periodistas, antes, podían estar en ese espacio. Las cercanías ya están aquí, pero ya no se puede. Ahora hay un cerco y los periodistas tienen que estar detrás de esta línea, tanto aquí como aquella que se ve del otro lado. Estamos mirando la imagen con el cerco Indira. ¿Pueden dejar la imagen de Indira, por favor, para que se vea esa imagen de división? Bueno, ese punto de división, Indira, que estamos mirando en pantalla, entonces al fondo es que está el salón de audiencia, ¿cierto? No, el salón de audiencia es ese, que es ese, donde se inicia, mira. Ah, perfecto, exacto, donde están los militares. Aquella, aquella donde ves el otro agente, ves, donde acaba de salir la abogada, allá está la otra puerta del salón. Ahí vemos ahora del Ministerio Público que ha salido, pero este es el salón de audiencia. Indira, ahí, en esa dimensión que ustedes ven... Déjenme dejar un poquito para ustedes, mira, en esta dimensión, desde donde está aquella puerta que se ve atrás, hasta esta, tiene que caber más de 70 personas. Porque recordemos que son 25 diputados, digo que son más de 40 los abogados de él, más los 12 miembros del Ministerio Público, más los representantes del instituto, más las personas que llevan las pruebas, más las personas que están en el tribunal, como tal, asistiendo a la magistrada Iris Torres, que es la jueza que está conociendo este proceso. Se espera que en el día de hoy, ya es el viernes, ni siquiera conocimos los incidentes, o ni siquiera el tribunal conoció los incidentes. Entonces, se espera que en el día de hoy, la jueza, inicie conociendo los incidentes de este proceso. ¿Qué es lo que le planteaban a su señor? El viernes pasado, que decía que hubo una imputada que le cambió de abogado ante la audiencia, se trata de la señora María Olimpia, María Olimpia Caberas, ella es la princesa, y ella es la persona que fue a la audiencia, cambió de abogado y por su cambio. De abogado, entonces, tuvo que suspender la audiencia. Indira, para parte, bueno, siempre podríamos seguir con Indira, estamos mirando esta imagen acá. Sí me gustaría que nos dijera un poco los abogados que son, son abogados prominentes de Santiago y abogados de Santo Domingo. ¿Qué tipo de abogados han escogido los imputados en la Operación Falcón? Todos son abogados prominentes. En tanto de Santiago, hoy nos dicen que hay un abogado de Santo Domingo, hace un momento tenía su nombre en la mano, y usted busca uno para ver si lo... Estoy perdiendo, ¿podemos hacer una cosa? Sí, ya la recuperamos, Indira, te recuperamos, es que se pierde la... en el momento se pierde la señal. Indira, obviamente le decimos a la gente que tenemos las acciones propias de la transmisión, una transmisión en vivo, vía... Se está moviendo, Indira. Ok, mira los periodistas, ya se sentaron un poco porque se van cansando de estar ahí de pie. Muchos periodistas, Indira, ¿qué tanta prensa hay? Hoy veo menos, y otros días, porque todos los medios... La prensa está viviendo en dos partes, mira, una parte la vamos... Una parte la vamos aquí, y yo te voy a acercar, mira, hacia allá, hacia ese fondo, y allá, hay otro grupo de periodistas. O sea, uno, porque se supone que por aquel lado es donde están los imputados. Lo que pasa es que los periodistas ahora mismo no tienen acceso. Mira, ¿ves dónde van a salir los sociositares? Desde ahí, desde este espacio, es donde se supone que traen a los privados de libertad que están conociendo la audiencia en este caso. Indira, ¿tú has podido conversar con algún pariente de algún imputado o has visto parientes ahí? ¿Con quiénes ha conversado hasta el momento? Yo sé que tú te has acercado a algunos de los abogados, pero desde el día uno, desde el día cero, has conversado con ellos. ¿Cuál es la situación de con cuáles abogados ha conversado y qué dicen de sus representados? Mira, el abogado que te decía que es de Santo Domingo es Valentín Medrano. Valentín Medrano también forma parte de este proceso. Se acaba de incorporar recientemente porque el viernes él no formaba parte del proceso. Sin embargo, ahora forma parte del proceso de esta defensa. Hay múltiples abogados con los que hemos conversado en torno a este proceso. Muchos de ellos hablan de la presunta inocencia de sus defendidos partiendo de que muchos eran empleados de instituciones o de empresas y que ellos solamente representaban a la empresa. Sin embargo, aquí hay uno de los elementos claves en este proceso que las personas son cómplices por acción o por omisión. O sea, por hacer algo o por no decir que eso está pasando. Y también hay que instancar cuál es el mal del delito. O sea, hay cosas que usted puede hacer aun representando la empresa donde usted trabaja que pudieran modificarse en un delito. Sin embargo, eso se va a conocer en la audiencia de hoy. Cabe destacar el delito que hoy puede ser que tampoco se conozca la medida de recolución en el caso de la operación partida. ¿Por qué? Hay varias teorías. La primera de ellas habla de que se decía de los incidentes que el viernes solamente se hablaron de las calidades de los imputados y se habló sobre la falta de espacio en esta sala. Si tú la ves ahí, ves la sala completa y ves que ahí en ese espacio que ven ustedes en sus pantallas es donde tiene que haber más de 100 personas o casi 100 personas. Un promedio de más de 80 personas conociendo este juicio y ellos y ellos han alegado la situación del COVID-19, el distanciamiento, el que no hay aire acondicionado porque ven ustedes que la ventilación a rentar son las que están abiertas y la ventilación es precaria en este sitio para la cantidad de personas que hay. Pero otro de los elementos que se ha estado especulando por detrás es precisamente por debajo del escambio público es que ya hay tres personas en este caso que serían diputados y para el cual la Suprema Corte de Justicia apoderó un juez para que conozca estas medidas de coerción o estos actos de investigación en torno a estos tres imputados. Entonces ellos plantean que la operación Falcón es justa. Por lo tanto, si se va a conocer en jurisdicción privilegiada todos estarían arrastrados a esa jurisdicción privilegiada. tanto los que están aquí como los legisladores que podrían estar involucrados en este caso. Entonces eso es uno de los incidentes que se está pautando. Otro de los incidentes que se está evaluando también la posibilidad es que hay personas que se les va a conocer medidas de coerción hoy a las tres de la tarde como es el caso de Juan Carlos Mosquea y los demás que se les va a conocer coerción hoy en la mañana son cuatro en la tarde y cinco en la mañana. Entonces y el resto perdón en la mañana ahora en la audiencia entonces ellos están planteando la posibilidad de que se fusionen los dos procesos. Sin embargo uno de los abogados planteaba que esto traería muchos conflictos porque había que dar a los que se les conocería medida en la tarde el mismo plazo procesal que a los demás para cumplir el principio de igualdad. Entonces ese es otro de los argumentos que se podría estar externando. Sin embargo lo que muchos de los abogados están conscientes es que hoy hay pocas posibilidades desde que se conozca el juicio falcón. De hecho puede ser que este juicio la medida de la cohesión dure más de 20 días porque recordemos que cada uno de los abogados tiene la posibilidad de ejercer el derecho a la palabra entonces después cada uno después de que cada uno el ministerio público hay que leer lo primero que hay que leer la 218 páginas de la solicitud de medida de cohesión cada uno de los abogados tiene que referirse a ella luego el ministerio público se refiere otra vez luego los abogados se refiere a motores entonces ahí hay un gran tiempo que se invierte en este proceso se está perdiendo levemente por un momentito nada más que ahí se pierde lo que dices pero sí queremos decir algo con respecto a la primera hipótesis que decía Indira Vázquez pueden perfectamente mantener esa imagen desde el Palacio de Justicia yo sé que mucha gente quiere verla es la única imagen posible porque no están permitiendo el acceso a la sala de audiencias como acaba de decir Indira pero Indira hablabas de que algunos abogados dicen bueno pero si hay unos diputados tres que van a una jurisdicción especial ellos se arrastran a los demás el caso es que en las medidas de coerción en el expediente sometido en este caso en estas personas esos diputados una cosa diferente si fuera todo el grupo que tú sometes a la justicia 25 individuos y 3 y 3 diputados entonces esos 25 los abogados pueden decir ah mira esos 3 tienen jurisdicción privilegiada los arrastra como pasaba por ejemplo en el caso Odebrecht que fue el proceso ante un juez de la instrucción de el senador en ese momento por San Cristóbal Tommy Galán pero era que era parte del grupo inicialmente pero los diputados no figuran como imputados si leemos la lista de imputados entonces el juez no tiene por qué saber que por la noticia le dijeron que hay otro proceso o que un abogado le diga es que hay otro proceso no es que el proceso que vale que le están sometiendo es un proceso con estos imputados yo lo veo muy difícil que tomando en cuenta eso otra cosa sería que el ministerio público hubiese hecho figurar a esos diputados como imputados entonces se arrastraba me parece claro que eso es poco factible aunque sabemos que las audiencias de medida que hay coerción se caracterizan por los incidentes y por buscar la manera de ver qué pueden lograr para hacer más más excelente ese proceso y ver si pueden buscar la mejor medida que favorezca a sus clientes Indira son hay que decir no tenemos idea de los costos pero sabemos que en este tipo de procesos por narcotráfico y demás Indira es sumamente costoso es mucho dinero que se mueve también en estos procesos alguien decía en las redes bueno es un tiempo para los abogados en el sentido de que son procesos los abogados prominentes acá que se dedican a temas de narcotráfico cobran mucho dinero y los procesos donde hay mucho dinero y hay abogados así como lo que hemos visto ahora se ha sustituido la de Indira pueden venir conmigo déjame yo hacer algo acá para que no pase perfecto lo que se planteaba que otro de los elementos que hay aquí que ellos señalan es que el proceso es uno solo o sea la operación Falcón es una sola y en un momento determinado ellos o sea se van a reunir todos los imputados y todo el mundo en un mismo lugar pero Indira lo que pasa es una cosa la operación es una operación es una sola es verdad pero es muy difícil demostrar ante el juez que tú tienes otro imputado en otra sala porque el expediente que el juez recibe es ese y yo te digo porque cubriendo casos judiciales más de una vez vi ese proceso lo que pasa es que si tú tienes cinco imputados y dos tienen jurisdicción privilegiada esos dos suelen arrastrar al resto no entiendo por qué podrían venir conmigo exactamente esos dos arrastran a los otros tres pero no no en un caso donde el juez ¿cómo se supone que se entere el juez? por las noticias porque alguien le dice mira el ministerio público está llevando otro caso bueno está llevando otro caso tú me entiendes pero bueno eso es una discusión técnica que ellos tendrán que definir lo que sí me gustaría Indira es ver contigo un poco el perfil de las personas imputadas sabemos que en Puerto Plata se estremecía la semana pasada con el arresto de un miembro de una prominente familia una familia política por demás de quien fue alcalde sobrino de quien fue alcalde de Puerto Plata ahora liberado yo quisiera que como tú estás ahí nos hablar un poquito de la prominencia que la gente pueda entender de quien estamos hablando y del peso de esa familia y que hablemos también de los demás imputados pero tenemos que hacer una pausa la voy a hablar brevísimamente Indira y voy a regresar contigo un poco para abordar ese perfil un poco para los demás y que también y que también